Por fin se acerca un presente, mejor para nuestra gente Radiante, puro, brillante, por fin, por fin, por fin Llega el aire limpio que alega el corazón Llega el aire puro que trae felicidad Llega el aire fresco de solidaridad Llega el aire nuevo de una nueva libertad Por fin empieza el futuro Por fin primero la gente Por fin los dominicanos Por fin vamos a avanzar Por fin se acerca un presente Por fin primero la gente